La Alcaldía de Chapinero realizará un acto conmemorativo en el Día Internacional del Orgullo LGBTI con la participación de autoridades del distrito y líderes ciudadanos. El evento se llevará a cabo el viernes 25 de junio en la Plaza de Lourdes y proyectado con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, distanciamiento social y no aglomeración. Vamos a hacer un acto de reconocimiento y conmemoración del Orgullo LGBTI que tendrá por invitados a los miembros de la comunidad, a todas las autoridades locales. Según la Alcaldía local, esta conmemoración hace parte de las acciones que permiten el reconocimiento y garantía del libre desarrollo de la identidad y orientación diversa. A todas las y los ciudadanos interesados en la diversidad, el respeto por la diferencia y la construcción colectiva de nuestra localidad a partir de lo que somos, de lo que podemos aportar y la localidad que queremos contribuir. Según datos de la Dirección de Diversidad Sexual, Chapinero es, después de los mártires, la segunda localidad de Bogotá con mayor porcentaje de personas que se reconocen como parte de los sectores LGTBI, con el 38.3%. ¡Gracias! ¡Gracias!